Yeah, este es, ángel si te visita la esencia, ya sabes, gracias señor te doy, por todo lo que haces por mi Gracias mi señor, te ayudas ha sido mi guía Gracias mi señor, te ayudas ha sido mi guía Gracias mi señor, te ayudas ha sido mi guía Gracias mi señor, te ayudas ha sido mi guía Es que no puedo explicar lo que siento, es más que un simple sentimiento Cambias en toda mi vida, gracias mi Dios Te ayudas ha sido mi guía, en ti yo confío mi vida Y aunque no te pueda ver, yo en ti voy a creer Gracias a ti señor, me siento cool, eres mi todo y me siento cool Te agradezco y en ti permanezco, cien por ciento, te soy honesto Gracias mi señor, te ayudas ha sido mi guía Gracias mi señor, te ayudas ha sido mi guía Gracias mi señor, te ayudas ha sido mi guía Gracias mi señor, te ayudas ha sido mi guía Gracias mi señor, te ayudas ha sido mi guía Gracias mi señor, te ayudas ha sido mi guía Gracias mi señor, te ayudas ha sido mi guía Gracias mi señor, te ayudas ha sido mi guía Es que no puedo explicar lo que siento, es más que un simple sentimiento Cambias en toda mi vida, gracias mi Dios Gracias mi señor, te ayudas, cien por ciento, te ayudas ha sido mi guía De ti yo confío mi vida Te ayudas ha sido mi guía Gracias mi guía, en ti yo confío mi guía Gracias mi guía, en ti yo confío mi guía Y aunque no te pueda ver, yo en ti voy a creer Siempre te diré gracias, porque te amo Por ser perfecto y todo soberano Como el tal inmerso solo tú eres Dios Te doy gracias solo a ti Señor Yeah, recuerda de siempre darle gracias a Dios Por el simple hecho de que lo amamos Y de que él ha sido bueno con nosotros Ja ja, ya sabes Aquel 77 Music, esencia record Desde la nave, regalo cósmico Ya sabes, hay que necesitar esencia Recuerda amigo mío Esta es Tu decisión